¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! Oiga viejita, me dicen cuando voy a amar a Ángela que yo las pago ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Papá mío! ¡Ven aquí! ¡Miren el gordito! ¡Ven aquí! 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 ¡Mira que se vea la silla! 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 ¡Suscríbete al canal!